Cuando no hay pólvora ¡Pah! ¡Toma, aguanta la risa! ¡Ay! ¡Pah! ¡Sale fácil, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Cuando te levantas después de estar 30 minutos en el baño viendo memes ¡Pierna! ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! Cuando gritas a los cuatro vientos el amor que sientes por ella ¡Pierna, todo para ti! ¡Te amo, Brenda! ¡Pierna! ¡Pierna! Cuando estás en un examen de verdadero y falso Y ya pusiste verdadero tres veces No lo sé, Rick, parece falso Cuando le dices a tus jefes que eres amigo del Brian ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden Cuando tu perro te ve comiendo Ah, es que chingón Es que chingón Tu comida Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oh, pues sí! Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad Juguete de Sin Aguanta, aguanta, aguanta ¿Este güey no odiaba los juguetes? Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que... Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Alarma para temblor El mundo necesita de tu originalidad, Flint Güey, ¿conoces al hermano de Masha? ¿El Masha? Sobrino, ¿no viste una bolsita con polvito blanco que dejé encima de la mes? ¿Sobrino? Ay, papaya de Celaya Ay, papá, ¿tus hijos vuelan? Ayuda al chico a llegar al amor de su vida No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo, no me digas Exacto, no hay manera de llegar a ella Nunca se ejercerá en ti y morirá solo La vida está llena de decepciones ¡Maldición! Vos soy mexicano y sé saltar muros Para las demás personas Espero que... Aguante Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Cuando te sale del grupo de Whatsapp de la familia ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden La persona que perdió un Samsung S10 hace una hora en el autobús Por favor, deje de llamarme a mi nuevo teléfono Gracias No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¿Tú? ¿Por qué escogiste esta carrera? Alumno Sinceramente, tengo la misma duda que usted No entendí Mi rutina en el gym Lunes Pecho Martes Vierna Miércoles Milanesa Jueves Jamón Viernes Tacos ¿Qué mamada? Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel No es coca Es harina Es que... Si entendí la referencia Mi turno para el amor Soy el 139 ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hiice? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? O en tu crush publica la inicial del que le gusta Y es la letra J Y a ti los profes te dicen joven Espartanos Prepárense para la gloria O en Google Es el único que se acuerda de tu cumpleaños Feliz cumpleaños Cántame en las mañanitas Nadie se ha preocupado tanto por mí O en le regalas chocolate a la que te gusta Oye, ¿viste eso? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Booth dice que ella es diabética Me pongo romántico y te pones mamona, güey Todo cabe sabiéndolo acomodar Madres, ¿qué pedo? O en estornudas en medio de la oeja Y se escucha salud Los modales Forman Al hombre Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Oye, sí Una vez le pregunté a una cebra Si era blanca con rayas negras O negra con rayas blancas A lo que ella me respondió ¿Tú eres una persona feliz con momentos tristes? ¿O una persona triste con momentos felices? Desde ese momento decidí dejar de andar preguntando Pendejados Y menos animales que se supone que no hablan No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso? En base Bueno, tu jefe te da una putiza Puta, el cinturón era Gucci Chao ¿Qué elegancia la de Francia? Una pareja japonesa Está discutiendo El hombre grita Tsukitaki La mujer contesta Kowanini Hombre Toca a Angie Roddy Ro ¿Qué va? Toca a Angie Roddy Ro La mujer de rodillas le suplica El hombre le responde Y tú como pendejo le... Leyendo como si entendieras japonés Oye, eso es un insulto para mí Muchos dijeron que no podía Me subestimaron De mí se burlaron Pero hoy, que cumplí todas mis metas Solo queda burlarme en sus jetas Alcanzó el tubo del camión ¿Qué? Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Que alguien le abroje la... No te ríes Baleadaso, baleadaso Alitas de cerdo Smithers, creo que donaré un millón de dólares Al orfanatorio Cuando un cerdo vuele Cuando pierdes un meme En la sección de noticias Pero recuerdas quién lo compartió Y entras a su perfil para rastrearlo El que querías El que te embarazó A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Cuando visitas la casa de la suegra Por primera vez ¿Qué significa? ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! Uno ya no puede salir Tres días seguidos a fiesta Porque pasa esto No estaba muerto Andaba de parranda Vino llegando a su casa Y se encontró con su velorio ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Este hijo de la chingada Ya me va a ganar la discusión Mejor lloro Toda la mujer Advertencia número uno No bueno ya Perdón Martín Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Home Depot Lanza una manguera inalámbrica Bluetooth ¿Qué? ¿Qué? ¿O le pides tu cambio Al wey de las copias O te reconocen en la calle Por tus modos Esta parte de mi vida Esta pequeña Esta pequeña parte Se llama Felicidad Noticia Caos vehicular Provocó lluvia Que extraño Casi siempre es al revés Cuento jefecita Te manda por algo a la tienda Y le dices que no vas a ir Desafiando A los dioses Veinte minutos después Ya Ya Estó muerto martinc Castillo Co� caos 110 100 20 100 2000 100 100 Em 100 100 To